¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Delgado, soy el responsable de JRS para la División de Nutrición Animal en Latinoamérica. Somos una compañía alemana, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con fibras para la alimentación de aves, de cerdos y también estamos en el negocio de pet food. Es importante compartir con todos ustedes los beneficios y sobre todo los usos que tienen nuestras fibras en los diferentes procesos y en las diferentes etapas de los animales de producción y por supuesto también en pet food. Y por eso les invitamos para que también nos visiten en nuestras páginas de internet, tanto de Alemania como de Latinoamérica, para que puedan observar todo lo que estamos ofreciendo de alternativas y beneficios para cada una de estas especies. Nuestra fibra es totalmente 100% insoluble, es una fuente concentrada de fibra que tiene 70% de concentración y esto lo hace muy efectiva y una excelente alternativa para todos los productores de Latinoamérica. Nuevamente los invitamos para que nos visiten en nuestras páginas y estamos para servirles cualquier información adicional a través de estos medios o en nuestros sitios web. Muchas gracias. 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 Gracias.